En ventas en supermercados a nivel nacional, pero focalizado en corrientes, casi el 20%. La caída de ventas en corrientes es superior a la de cualquier provincia en la región. La verdad es que caemos nuevamente en la cuenta que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en corrientes viene siendo mucho más fuerte que la del resto del país. Separar, por un lado, la parte del marketing de la parte de la realidad. La parte del marketing político, la verdad es que el gobernador viene sosteniendo esto del poder adquisitivo del salario de los correntinos y eso está muy claro porque a la gente no le alcanza. La gente se ha perdido en el 2018 y va a volver a perder en el 2019. Con lo cual, por más que se tengan los medios a favor, que tengan un paraguas mediático, que no exista una repregunta, la verdad es que el poder adquisitivo del salario de los correntinos está cayendo muy fuerte. Por otro lado, analizar las medidas que se han tomado y me parece que son, uno puede exigirle que sean mayores, pero en definitiva cualquier medida que se adopte para mejorar esta pérdida del poder adquisitivo es bueno. Se tomó una medida, se incorporó un 5% de aumento al mes de octubre, estaba anunciado un 5%, ahora sería un aumento del 10% al básico, que tampoco es un 10% de bolsillo, es un 10% al básico que impacta alrededor de un 6% y un 7% en función de qué área esté al bolsillo de los trabajadores, pero que en definitiva nosotros vamos a tener una inflación solo en septiembre, del orden del 6 al 7%, con lo cual es evidente, el esfuerzo está, el esfuerzo es bienvenido, pero a todas luces es insuficiente. Por otro lado, las medidas que se han tomado desde el Banco de Corrientes de postergar los vencimientos de 40.000, según datos que dio recién el Banco de Corrientes, 40.000 empleados públicos endeudados con el Banco de Corrientes. Estamos allí donde queda claro que esto de cuidar el poder adquisitivo es una mentira, si el empleado público tiene que estar endeudándose para poder comprar las cosas en los supermercados. Entonces, patear los vencimientos durante tres meses me parece que es un alivio importante, que se puede ver en estos tres meses el problema que pasa después de enero.